para voz de trueno para la jury que anda bien peda la va a regañar su mamá en el mundo de una vida fría nunca tenemos mucha flor que no recalemos de su lugar la de lo mejor es la posibilidad con la liberación de su corazón con los colonos de la luz del sol en el mundo de la vida de sus perientes y en el tiempo detente y dame tu perientes y arroje la ley que se acabó la puerta y cuando puedo recoluziar no eres posible si quieres confiar solo un amigo que se recuerda la posada de mi vida es la sociedad y que mandó el corazón y acabó la tercera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!